One, two, one, two... Pasan los días y pesan las noches 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 Como si fueras mis padres Déjame ir, suéltame al mundo y te da Déjame fundir ese amor que te enfurece Que me endurece, deja que el tiempo obedece Como si fuera así Pasan los días y pesan las noches Pasan los días y pesan las noches Como si fueras mi mente Sepárate bien de mi cuerpo así de repente Y de mis hábitos también Que la piel se desabroche De tu día y noche Que se sabe sin que corte Para que sea así Pasan los días y pesan las noches Pasan los días Pasan los días Pasan los días y pesan las noches De tu día y noche Que se sabe sin que corte Para que sea así Pasan los días Y pesan las noches Pasan los días Y pesan las noches Pasan los días Y pesan las noches Pasan los días Y pesan las noches